¿Qué suena estas bandas? ¡Sí! ¡Eso, qué bonito! ¿Cómo bailamos? Solo solito tú me dejaste, ningún poquito ni a dónde ir Solo solito tú me dejaste, ningún poquito ni a dónde ir Y las promesas que tú me hacías, solo me queda el recordar Y las promesas que tú me hacías, solo me queda el recordar ¡Dándose la vueltita! ¡Oh, vaya por acá, qué bonito! Como tomaba desde el pecho, como lloraba al recordar Es un lugar que a vos andamos, y aquellas cosas que olvidas ver Pero el destino se ha que encargar, de hacer pagar esta traición